Este, Adrián Uribe, hablando de comediantes, ¿qué crees, Jesús? ¿Qué creen ustedes? No le llegaron al precio en TV Azteca. Ya ven que Adrián Uribe renunció a la exclusividad de Televisa. Él renunció. Pero entonces, pues le hablaron de Azteca y le dijeron, ¿Qué huele? ¿Qué huele, Víctor? Vente para acá. Vente a conducir, soy famoso, sácame de aquí. Y entonces les dijo, sí, 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 claro que sí, claro que sí. Les cobro tanto. Y entonces, que mis Andrés Mester hasta ahí polesió. Sacó la calculadora a ver cuántos de Azteca me alcanzan. ¿A cuántos tengo que correr? ¿A cuántos tengo que correr? Bueno, a ver, yo digo, cuando tienes que llevarte una figura así, corre a Laura allí. No, pero. Yo siempre encontré a Laura allí, va. Corre a Laura allí, corre a otros tres de Venga la Alegría y ya te alcanza. Pero, ¿por qué correrlos? Pues simplemente, este, contratarlos más bien, ¿no? Para que estén como lo hicieron con Natala y Horacio, que cobraron la mitad de lo que les quería cobrar, este, Adrián. Tú hazme caso. Bueno. Tú hazme caso, que los corran. Ay, ay, lo dije o lo pensé, siempre ando cometiendo estas indiscreciones. Bueno, total que Adrián Uribe les cobraba tanto y dijeron, no, 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 es mucho, es mucho, es mucho. Porque se sabe que Adrián Uribe era uno de los mejores pagados de Televisa. Ajá. Pues entonces, para lo que les alcanzó fue para traer de regreso a Tala y a Horacio. O sea, que sí cobraba un buen. Ajá. Sí, porque si a Tala y Horacio son de los que cobran bien y los pudieron contratar, imagínate cuánto costaba. Pues a lo mejor no les dijeron cuánto quería cobrar este Adrián y todavía les pagaron mucho menos. Un bono. Un bono. Un bono.